a mucha gente no le gusta todo porque y aparte porque como fue el primero que le metieron eso de que tuviera la la vista en primera persona aquí en el cuarto yo me acuerdo que mucha gente se quejaba decía que no les gustaba eso pero este es uno de los áneges más difíciles yo diría que es el más difícil vamos a ver en la ventana si hay alguna noticia por acá no hola Elihu Gamer bienvenido no hay nada vamos a ver la radio un papel coloque aquí y vamos empezar voy a repetir los lugares voy a llevarme las monedas o no? o no? no recuerdo total me la llevo con tu papel comienza lo difícil la espada de la obediencia ay no es cuando ya se empieza a poner embrujada el departamento ya no te va a autocurar ya vas a llegar de al revés te empieza a hacer daño ya no te va a pasar ya no es tan hecha A mi lo que más me gusta es... Le van a empezar con sus... Joterías Hola Polo, bienvenido Voy a guardar No se que sigue Creo que sigue en los departamentos ¡Claro! ¡Meee! ok qué asquerosos y ahora el hoyo está más grande escucha mucho ruido del otro lado ok ay no sé cuándo te refieres a ahorita mismo tengo una hora veinte de mi te lo entiendo ahorita solo he hecho la de la presión ay si ven los changuitos los adorables changos ¿Qué pasa? No, ¿de cuántos años llevas? ¿Un mes jugando juegos? Ah, pues muchos años, tengo aproximadamente que juego videojuegos, unos 15 años. Sí, mi nombre es Henry. Hola, soy Richard Braintree, de 207. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con este mundo freaky? ¿Qué pasa con este mundo? Pero si estás aquí también, entonces hay algo que pasa con el edificio de la casa. Eso debe explicar lo que sucedió a ese otro hombre también. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Un otro hombre? Un hombre que vivía en 302 antes de ti. Un jornalista. No, no, no. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con este mundo? ¿ emerging entonces? i'm getting the hell out of here you should too if you know what's good for you wait watch out for that kid ah están cayendo están cayendo ay espada de la obediencia ay quedate porque luego me vas a estorbar mas mejor este oh demas no está cerrado no 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 que demonios hay una bastión de changos aquí no 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 Ahhhh Ahhhh Holy shit Ha 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 Ahhhh Yiee Bajan un montón de bebida Bien Eléjense Son jugadores Quítese Ahí viene puesto en la puerta Justo para volar Puedes pegarme Entonces sirvo de quitarle la espada Ah, que demonios Se ve toda la telaraña Ahí entre el Refri Y la mesa, mira No recuerdo Ah, se la vamos a quitar Ah, es una llave Ok, gracias por su llave Puede quedarse con su espada Verde que me dieron la llave Genial, no puedo ver de que es Gracias Por nada Son changos Quítate maldita Oye, pero Ay, era para la misma puerta Qué tontería Ay, no me pides Yo te quiero echar un deseo Hola, George Bienvenido De aquí Demones Ay, me asustaron Esas Cositas ¿Vamos a lanzarlas? Ay, che Ya me bajaron mucha vida Eso no es justo No, ya voy a nada En el departamento Voy como Casi a la mitad Estos palos Ya ni me da ganas De cogerlas Porque de todas maneras Este Se rompen Hay aquí un vato ¿Qué es eso? Ah, sí En la segunda parte Recuerdo que ahí Tienes que agarrar Aquí puedo volverla ¿Hay uno yo? Ah, sí No, no era necesario Coger la espalda La espalda La espalda Yo recuerdo que Que no Siempre la Recogí hasta el final Porque si no Usted va a estar jodiendo El muñequito ahí Pero lo que no leí Es que también Podías coger Solo la llave Yo estoy aquí Para curarme un poco Y ya me voy Cúrate, cúrate Ok Bueno, saludos Me voy Me lo pasé Antes que tú Para no ser Me spoile Ok, está bien George Gracias por pasar Saludos Gracias por ver Gracias por ver Vamos Pasar Pasar Ay, qué demonio Algo me faltó Corre bien rápido O vuela Más bien Ah, qué demonio No sé qué demonio No sé qué sirve aquí No sé qué sirve aquí Ah, qué demonio Pasa Pasa No Tampoco Pasa 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 ¿Qué pasa? Creo que vamos a buscar una casita Creo que voy a buscar una casa Creo que los perritos son rápidos Sí Demasiado Ese debería de haber remasterizado Así es Con sus trofeos Sería genial Bueno, estoy nuevo No es cierto Bienvenido a Choker Bueno, estoy tratando de abrirlo No es cierto ¿Por qué no lo terminaste, Chukers? ¿Te atoraste en algún puzzle o algo así? Está lleno de sangre, no puedo leerlo. Dejé de jugar porque se me dio el Xbox, ya que no salió. Sí salió para Play, está para PlayStation 2, yo lo estoy jugando en PlayStation 2. ¡Gracias! 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 O sea que se te jodieron las dos El Play Doys y el Xbox Adiós Si, si salió para las dos Para el Xbox y para El Play Doys También salió para computadora Algo me está faltando Pero que será Si, pero eran 10 Esperen, ahorita no puedo leer el chat Aquí ya lo No sé qué agarre Pero agarre unas llaves Así que vamos a explorar Para donde están las llaves No hombre, que te voy a pegar Se ponen bien Arcor, hay un montón ahí Más para aquí Por favor, corro Ah, no me鬼 No, 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 no. 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 Do you know something about what's going on? Hey, hey, you! Stop! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Copycat. Gracias. 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 It looks like my apartment. What the hell is this? excuse me. esten. acknowledging me what the millions of years. Gracias. 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 No, no… Sigo aquí. Bueno, estoy leyendo lo que dice. Llego aquí Estos son como los papeles Que estábamos leyendo En el Silent Hill 3 Que existía la comunidad La de S4 Que ellos si ayudaban a los niños pobres Y según eso Los otros que estaban Ellos querían hacer lo mismo Pero no, ellos hacían ritos y cosas así Creo que estaba investigando Que maltrataban a los niños Que estaban en ese Orfanato No nos usaban como A cuidarlos bien Sino que los maltrataban Los ponían en ritos y cosas así Dejan investigar a uno a gusto Oye, niñito Oye, niñito ¿Qué estás haciendo ahí? Voy a ponerle unos cuantos papeles ¿Qué estás haciendo aquí tú? Mira Ramón Este es con el que hacen los memes De la carrilla Que es el de Nirvana ¿Sí ves cómo tiene el cabello? Por eso te enseñaba los memes Que a veces decían eso De cuando salía la viejita Y era el Bob Esponja Y decía Y era el personaje de Nirvana No voy a juntar esa muñeca Creo que si la juntas es algo malo Así que Gracias No voy a dejar de venir aquí Sin enfrentarme a unos cuantos perritos Esto fue una 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 jugada Roja Aquí papel Para no preguntar nada Así que me voy Solo vine a perder mi tiempo aquí Gracias Por nada Me voy a dejar de ir de moda de moda y es antes de pasar esa llave este tío de moda de moda de moda de moda No puedo verlo No sé, no puedo ver Ya usamos la llave por fin No puedo ver 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 Gracias. 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 Gaby… Agu… ¿Qué te pasa? Déjame matándote, ¿qué te pasa? Ya me sé. ¿Qué? ¿Qué vamos a poner? Hola, linda Bienvenida Vamos de aquí Hola, gracioso, bienvenido Ah, pues que bueno Que ahora sí Dice Este juego me gusta su intro Pero nunca lo termine De hecho, todas las salas se lo terminan uno Este es muy difícil, linda Ay, no, los insectos Su dificulto, mi kokoro Nota la puerta ¿Dónde está la puerta? Ah, por favor Ya, es sientes No, 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 no O la puerta Aquí no hay nada. Ay, tu perrito Dice, a mi me gustan mucho los juegos de con cámara fija, pero este tiene una buena historia que lo compensa Exacto Me gusta, a mi me gusta su historia y, ay no, esas cosas pican Me gusta su historia y que, por ejemplo, mezcla muchas cosas como eso de fantasmas y monstruos a la vez Como que, ay ya sabía que me iba a picar Como que es raro con un juego, mezcla todo eso Vamos a caer aquí Ay, nada Y va para allá Ay, nada ¿Qué? Ahora, ¿no? Que demonios Ese maldito Te está con toda la intención de matar Dice que ya me debo revisar bien ahí Allá me voy porque ya voy a morir Voy a devolver la casita Vamos a ver Ay, yo hubiera puesto los papeles Ay, que menta Cogido Ya ni modo Que soy yo Con la lavadora Ok Ahora sí Explotó la lavadora No 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 Vamos a guardar esto Y esto Y esto Voy a poner todos los papeles Voy a poner todos los papeles Los perritos son igualitos a los que salen en el 3 Voy a poner todos los papeles Uy, demonios, está bajando bastante mi luz No sé por qué Espero que no se vaya ahí No sé por qué Qué raro, pero sí No sé por qué No sé por qué Acá me dejan revisar No sé por qué 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 Este era el siren, ¿dónde sale la cara gigante? Sí, es ahí, hay mero polo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas pinturas son geniales, me encantaban. Según eso dibujaban los vecinos. Ahí dibujaban, uno está haciendo del baño, mira. Ah, no, está jugando videogames. Parece que está en la taza del baño. No, 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 no. Me acuerdo que aquí había algo. No, 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 no. ya que va a luz y en el ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Bueno, creo que ya está aquí Voy a dejar la transmisión Gracias por verme Mañana de continuo Linda noche Bye